Música 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 Hermanos, hermanas, amados, amada familia, otra vez compartiendo la palabra de Dios con ustedes y en este tiempo a todos los que compartimos, Dios siempre está experimentando algo con nosotros y sé que contigo muchas veces. Y allá los papás y las mamás también van a entender lo que uno siente cuando ve que su hijo está en peligro. Y es algo que me pasó así resumido. Mi hijo, el que ya cumplió 15 años, tenía una invitación a un cumpleaños porque todos de esa edad están cumpliendo. Pero la invitación era tarde de la noche y pues bueno, el temor de todo padre, ¿no? Y ahora, ¿quién la va a recoger? ¿Quién la va a llevar? Pero es muy tarde. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Y entré en una ansiedad de saber, ¿los soltamos o no los soltamos? Y por ahí no conviene que vaya a esa fiesta o mejor que no vaya. Y eran dos para empezar. Y ahí Dios me hablaba y me decía, tranquila. Yo tengo cuidado de ustedes porque soy padre. Tú también eres mamá. Y aún más siento como padre poder cuidarlos. No estés ansiosa. Y ahí me habló con un versículo que está en 1 Pedro 5.7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y en ese momento le dije, Señor, ok. Ya. Voy a descargar mi preocupación porque la ansiedad es preocupación también. Voy a descargar en ti esta preocupación por mi hijo porque tú tienes cuidado de él. Por eso quiero decirte, amado, que hoy hablemos de esa dedicación que tiene papá Dios con nosotros. De cuidarnos, de protegernos, de amarnos y de ser mimados de un Padre Celestial. Cuán mimado me sentí ese día. Y cuán mimado se siente mi hijo también y el tuyo y tu familia de tener un Padre tan cuidadoso. Así que entreguemos este tiempo en oración para que él sea también hablando a tu espíritu y a todo lo que tal vez estás en este momento con esa preocupación por el ser que amas. Amén. Señor Jesús, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, que este tiempo, Señor, tú puedas moverte con poder, Señor. Puedas hablar al corazón de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Que sea en el tiempo preciso cuando tú siempre llegas, Señor, para que puedas alentar a sus corazones y decirles que tú tienes todo bajo control. Y que tú eres el único al que confiamos, el que entregamos nuestras cargas y nuestra preocupación. Hoy, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por amarnos y por mimarnos tanto, Señor. Gracias, papito hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si ustedes se dan cuenta, deben entender como mamá y como papá a lo ansiosos y preocupados que nos ponemos, aun cuando van creciendo, desde muy chiquititos, preocupados. No, y si su dedo al caminar mete en esos huequitos de electricidad y si se cae y cuando van creciendo, no, pero si le pasa esto, no. Y cuando más van creciendo, creo que también más aumenta nuestra preocupación. Y ahí es donde Dios entra con un papel sumamente primordial, como un padre mimoso, como un padre amoroso. Pero a veces nuestra ansiedad y nuestra preocupación es lo que más nos mata como papás. Pero quiero que sepas que también hay que diferenciar el tipo de afán que uno tiene. Hay dos tipos de afanes. Uno es el afán afectuoso y el otro es el tipo de afán que nos trae ansiedad. Ese tipo de ansiedad que es así es preocupante. Porque, por ejemplo, ese afán afectuoso viene de nuestro Padre Celestial. Es un afán de protección. Es un afán que viene de amor. Es un afán de que nos habla todo el tiempo animándonos. Es un afán de decirte, tú puedes. Es un afán de decirte, yo estoy contigo. Y Él se afana de nosotros. Pero es un afán por amor. Es un afán de cuidado. Y es algo hermoso sentir ese mimo del Padre Celestial cuando Él está detrás de cada uno de nosotros. Como cuando nosotros está empezando el bebé a caminar y estamos así a su alrededor, caminando y tratando de agarrarlo por si se cae. Ese mismo afán amoroso tiene tu Padre Celestial. Mi Padre Celestial que está ahí cuidándonos. No, mi hijo se va a caer. No, mi hijo puede caer en pecado. No, no. Y nos advierte todo el tiempo con la palabra. Ese afán es hermoso. Pero sí, el afán de la ansiedad. Esa sí es innecesaria. Esa sí es, no peligrosa, pero ese tipo de ansiedad que nos lleva aún a obsesionarnos con algo. Ese es el afán que nosotros debemos echar sobre Él. Esa preocupación que te lleva aún a tener problemas nerviosos. Ese afán de ansiedad, de preocupación que te lleva aún a sufrir tu cuerpo. No, porque hay mamás que llegan al punto de manipular. Hay mamás que llegan al punto de enfermarse y de tener gastritis, de tener dolores de cabeza. Ese tipo de ansiedad que viene a complicar parte de tu cuerpo. Ese tipo de ansiedad sí es la que nosotros tenemos que dejar sobre Él. Por eso dice, echando toda ansiedad, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese afán es el que Él está dispuesto a llevarla por ti. Así que es inútil que nos angustiemos. Si estábamos preocupados, ahí yo me ponía a pensar, pero preocupándome no voy a solucionar nada. El problema va a seguir ahí. Es mejor serenarse, dejarle al Señor la ansiedad y pensar en frío, como dicen, ¿no? Porque ningún problema se va a resolver con mi ansiedad, con mi preocupación. Y si tú estás ahí en la misma situación, ya sabes, no te preocupes. Dios tiene cuidado de él o de ella. Amén. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de ese cuidado de nuestro Padre Celestial, es ahí también donde me sentí súper mimada por mi Padre. Me sentí protegida, me sentí abrazada. Cuando necesitaba un abrazo de aliento, cuando necesitaba esa mano que me levante, ese mimo del Padre Celestial es aquel que te brinda. Es el único que te va a sacar de ese problema. Ese afán afectuoso de papá. No el afán de ansiedad. Ese no te va a sacar del problema. Solo el afán afectuoso de papá Dios. Porque dice que al tener miedo, al tener ansiedad y al tener todo eso, primero dice que estamos negando al Padre con eso. Porque estamos diciendo en nuestra lógica, no, le puede pasar esto, ¿no? Y estamos yendo en contra de lo que Dios te dice. Él tiene cuidado de nosotros. Estamos yendo en contra de lo que el Padre Celestial te está diciendo. Yo tengo cuidado de ustedes. Lo estamos directamente negando el poder de nuestro Padre, lo que Él puede hacer con nosotros. Aún dice, negando la sabiduría de Dios, negando su poder. Lógico. Él sabe nuestro andar. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿cómo podemos negar de alguien que sabe? De alguien que es sabio. Del poder que tiene sobre nosotros. Estamos negándolo. Porque Él dice, tiene cuidado de nosotros. Tiene la capacidad de liberarnos de todo lo que nos esté causando también preocupación. Así que, yo me siento tan mimada. Porque cada vez que tengo alguna preocupación, que a veces, me imagino que tú lo sientes, que a veces no puedes dormir, a veces te quedas hablando con alguien, pero solo lo estás mirando. Ajá. Sí. Sí, sí. O sea, no estás atendiendo, pero estás en tu preocupación. Así como, como hipnotizado, no sé. Es ahí donde, donde entra el padre y dice, oye, yo tengo la capacidad de llevar tu preocupación. Yo tengo la capacidad de, primero mimarte y decirte, no, ya va a pasar, levántate. Echa sobre mí, hija. Yo te lo voy a llevar, hijo. ¿De qué te estás preocupando? Porque Él tiene cuidado de que no resbalemos, de que no nos lastimemos. Es así, papá, mimoso, con nosotros. En Salmos 121.3, dice el Señor, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá Él que te guarda. No se dormirá Él. ¡Wow! Te mima tanto que Él no duerme y está velando por ti. Te mima cuidándote. Dice Él, no dormirá. No te dará pie al resbaladero. Yo me imagino así como cuando estás aprendiendo a caminar y Él es como si sus brazos te extendiera y te está cuidando y va a evitar de que resbales. Él te va a cuidar, te va a proteger en todo momento. Nuestra seguridad está en Él. Así que no temas. Aún dice que si pregunta qué has hecho o peligros puedes tener en el futuro. Es cierto, a veces nos preguntamos, ¿no? Y decimos, ¿qué irá a pasar de aquí? Cuando empezó la cuarentena, yo sé que también te has preguntado, ¿no? Y dijiste, ¡Wow! Empezó la cuarentena. Dicen una primera ola, segunda ola, tercera ola. ¿Cómo irá a ser de aquí a dos años? ¿Cuánto durará la cuarentena? ¿Será cuatro o cinco años? ¿Cuánto voy a estar con este barbijo? Entonces, nosotros ya estamos mirando el futuro. Estamos preocupados por lo que va a pasar. Acechados por lo que va a venir. Cuando Dios no, te dice, no, tranquila. Yo sé lo que va a pasar. Yo tengo todo bajo control. Él sabe lo que vas a tener en el futuro. Así que en vano nos estamos preocupando. ¿Qué más nos dice el Señor? El Señor dice que aparte de que nosotros echemos sobre Él toda nuestra ansiedad y Él que nos está mimando, nos va a ayudar precisamente a eso, ¿no? A no resbalar. Tal vez podemos pensar que nuestra familia nos puede proteger. Hoy vamos, corremos, ¿no? Ay, me pasó esto y confiamos en eso. Sí, obviamente, es nuestra familia. O sea, ellos nos van a proteger, pero es limitado lo que ellos pueden hacer por nosotros. Es muy limitado a comparación, porque hasta cierto punto va a venir eso. Pero la protección y el cuidado siempre va a venir el Padre Celestial. Esa protección no tiene fin, no tiene un punto al que llegue. Eso es infinito, es eterno, porque Él sabe todo. Tiene ese poder, dice, para socorrernos en el momento en el que necesitamos. Dice, Él viene a nuestro pronto socorro y eso está en Salmos. Así que si tú lees Salmos, es hermoso ese libro donde hay mucha promesa para ti. Y es más, aún como les decía, como conoce el futuro, conoce el presente, conoce el pasado. Es obviamente que Él sabe todo lo que va a pasar. Y es también donde el Papá Dios hace algo. Dice que evita que también vayas al resbaladero. Obviamente, Él siempre te alerta como Papá. ¿No? Nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos? No metas el dedo a la velita, ¿no? A la vela que está encendida. No metas, hijo, tu dedo porque te puedes quemar. Y le repetimos nuevamente. No metas tu dedo en el fuego porque te puedes quemar. Lo alertamos para que no resbale, para que no se queme. ¿Pero qué pasa? Todo lo contrario. Agarra el niño y va. Y Él, por curiosidad, somos así los humanos, por curiosidad, ¿no? Él va y mete su dedo. ¡Mam! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamita! ¡Mira, ve que me mi dedo! ¿Y qué te dije? Que no metas tu dedo. Te vas a quemar. Y es ahí donde el niño aprende a no meter nunca más el dedo. De la misma manera, es nuestro Padre Celestial. Él nos dice en su palabra todo el tiempo, ¿sabes? Hijo, no tienes que adulterar. No tienes que fijarte o desear la mujer del prójimo. Hijo, no mientas. Hijo, no debes hacer esto. Hijo, hija, es necesario que no chismees. Es necesario que no hagas eso. Y todo el tiempo es ahí. Dios, evitando a caer, evitando a pecar, evitando a que resbalemos. Pero muchas veces nosotros elegimos lo contrario. Elegimos resbalar. Dios nos ha dado. Dios, ahí es donde Él no puede hacer nada. Porque nos ha dado el libre albedrío. Esa libre decisión. Porque si no sería dictador, digamos, ¿no? Dios, no. Él nos ha dado esa libre decisión. Y nosotros muchas veces lo utilizamos como un cliché. Ah, no. O sea, hago yo lo que quiero porque tengo esa libre decisión. Dios no se puede meter conmigo. Ni siquiera vuelvo a hacer. Y si no, no. Entonces, nos volvemos soberbios de paso, ¿no? Y es ahí donde el papá Dios no interfiere. Pero Él sí espera a que vuelvas. Después de que te hayas quemado así como nosotros, nos trata a nuestro Padre. Pero después nos vuelve a mimar. Nos vuelve a decir, ven, ya. Te lastimaste. No me escuchaste. Te lastimaste. Ven. Ven, hijo. Ven, hija, ya. Y nos vuelve a apapachar. Y nos vuelve a decir, ¿sabes? ¿Has aprendido? ¿Has aprendido que no deberías desear la mujer de tu prójimo? Sí, he aprendido porque me he lastimado, ¿no? Entonces, aprendemos lastimosamente de amarlas cuando a Dios no lo escuchamos. Entonces, Él tiene ese punto de no meterse en nuestra libre decisión. Y obviamente que nosotros también nos sentimos mimados por ese Dios que te da una nueva oportunidad. Pero que te dice que nunca más la hagas. Te da esa oportunidad cuando ve tu corazón que se ha arrepentido. Ese como ese niño, no, nunca más voy a meter mis dedos al fuego. Mami, curas. Nosotros también hacemos lo mismo. Nos arrepentimos de algo que nos ha lastimado porque no obedecimos. ¿Y qué hace el papá? Primero, obviamente, te exhorta. Te dice, ya ve, te lo dije, ¿no? Pero después Él agarra y te dice, ven. Ven, has aprendido esa lección de a duras. Has aprendido esa lección de amarlas. Pero no importa. Ven, yo te curo. Yo te curo, dice el Señor. Así que acércate, sí. Si desobedeciste, Él te va a mimar. Pero también te va a decir, nunca más lo vuelvas a hacer. Nunca más vuelvas a meter ese dedo en el fuego. Nunca más. Porque, ¿viste? Te lastimas. Ven. Y nunca más lo vuelvas a hacer. Amén. Así que, el sentirse mimado por papá Dios. Ay, Dios. Aunque sé que Él cuida de nosotros, pero nos da esa libre decisión también. Pero aún así, yo me siento amado. Él nunca te falta. Él nunca te deja, no te desampara. Y aún te mima tanto. Eso que por más dice, no, Él hace llover sobre justos e injustos. Es cierto. Él hace todo eso porque nos ama y nos mima. Y aún más, nos cuida tanto como hijos, nos protege tanto, que aún nos dice, ¿sabes? Te amo tanto. Te amo tanto. No debes preocuparte como nosotros, ¿no? Amamos tanto a nuestros hijos que le compramos su ropa, que los alimentamos, que los peinamos y que hacemos todo lo posible para que ellos estén bien. Sean felices. Papá Dios hace lo mismo. Él te mima porque dice, no te afanes. O sea, ¿de qué te estás preocupando, hijo? Yo te puedo vestir. Yo te puedo dar la comida. Te dice, no hago lo mismo con los pájaros. No se preocupan de cosechar. No se preocupan de sembrar. Pero igual yo los alimento. ¿Cuánto más yo? Dice el Padre. El Padre, a ti que eres mi hijo. Y te lo leo. Está en Mateo 6.25. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto, porque eres hija. Porque eres hijo. Cuánto más tu Padre dice que te vestirá. Así como a las flores, Él las vistió con los colores más hermosos. Mucho más hermosos que la ropa, dice que del Rey Salomón. Imagínense. Y ellas no tienen ningún afán. Sino que esperan ser mimadas por el Padre celestial. De la misma manera, ahora contigo. Así que eres amada. Eres amado por un Padre. Y a veces, nuestro razonamiento como hombre discute lo que Dios hace. ¿No? A veces razonamos y estamos, no, pero ya sin de mes, ya no tengo para cocinar, ya no tengo para comer. ¿Qué les voy a dar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer eso? Ya nuestro razonamiento va por encima de lo que Dios te está prometiendo. Que te va a dar todo porque te mima de esa manera aún. Aún, mira esas palabras tan preciosas que te hablan. Yo los veo como una confesión de amor de Dios. Esa confesión de amor hacia ti. Donde te dice que eres más valiosa. Que más valiosa de lo que Dios. Se imagina en todas las cosas, tú eres más valiosa y más valiosa. No crees que no te va a dejar así, sin comer, sin vestir. No. El problema somos nosotros. Que no apreciamos los mismos de Dios. Y entramos en nuestro razonamiento humano. Nosotros mismos, ¿no? Y no atribuimos ese valor real de Dios. No lo atribuimos a Él. Y además, no percibimos esas cosas, esos detalles de Dios. Estamos afanados, no sé, pues en tener la mejor casa, el mejor auto. Afanados en la mejor ropa. No digo que está mal. No es malo querer tener dinero o querer tener cosas. El problema es amar esas cosas, amar el dinero. Porque es raíz de todos los males, dice la Biblia. El amar al dinero más que a Dios sí está mal. Pero desearlas no. El amar es el problema. Entonces, ahí vamos. En el que no atribuimos un amor real en los detalles del Dios. En pequeños detalles. Que es Él te mima. No siempre con nada súper casota. Sino en esos detalles de que aún tú estás sana. Estás sano. Que aún miras. Que aún escuchas. Que aún hablas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no escuchan, no hablan. Y es más. Hay muchas personas que tal vez hoy hicieron planes. O es que personas que tienen planes para mañana. Y resulta que mañana no despiertan. Ya no cumplieron. Entonces, son detalles. En esos pequeños detalles tú puedes ver el mimo de tu Padre Celestial. ¿No? Wow, tiene tanto cuidado. Todo el cuidado que no te imaginas. Como te decía, tanto detalle. Que aún hay ese detalle de... Aún sabe. Dice que están contados los cabellos de nuestra cabeza. Yo no me puedo imaginar. Nunca terminaría de contar cuántos cabellos tengo. Ni tú. Uno por uno. Es imposible. Pero aún Dios tiene ese detalle de mimo contigo. Él sabe cuántos cabellos tiene. Y aún debe saber cuántos se caen. Cuántos crecen. Debe saber todo. Porque un padre es así. ¿No es cierto? Estamos viendo a nuestro hijo, digamos, con el pelo ya largo. No, no, no. No hay que cortarle este. Ya está cabezón. ¿No? Entonces ya le llevamos al peluquero. Y es la misma actitud de un padre hacia nosotros. Y nos dice eso en Lucas 10, 12, 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, wow, es increíble. Wow, yo me siento tan mimada de saber cuántos cabellos tengo. Y como decía Don Quijote de la Mancha, decía, ni una hoja de árbol se cae si no es por su voluntad. Dice, ¿no? Don Quijote le decían a Sancho Panza. Y me imagino que Dios también debe saber cuántos pelos voy perdiendo cada día y cada tarde, cada noche. Pero sé que Él también los vuelve a restituir. Así que me siento mimada por el cabello y por todo lo que pasa en los detalles en mí. Y tú también tienes que estar gozoso de esas cosas y detalles que papá Dios te brinda. Nada es, dice, más asombroso que el cuidado de Dios y la preocupación de Dios por sus hijos. Nada es más valioso, es tan real. Es una expresión de amor tan grande que tiene el conocimiento perfecto de lo que tú eres. Dios lo tiene. Esa perfección en ti, particularmente en sus hijos. En esos hijos, en aquellos fieles, en aquellos ministros que han decidido tener el carácter de Cristo. Que han decidido seguir a Cristo. Que han decidido llevar a personas a restaurar la relación con Dios. Mayor cuidado tiene Él. Y esos detalles que todo tiene bajo su control, Él no los olvida. Él no olvida cada detalle tuyo. Es increíble. Entonces yo me puedo imaginar que debe saber que si mañana hace sol, voy a tal vez sudar. O si me hace frío, tengo que abrigar. Todos los detalles tiene. Todos, completamente todos. Y ninguno se olvida. ¡Wow! Y digo, pero si somos, ¿cuántos habitantes en la Tierra? ¿Cuántos seres vivos? Que Él no se olvida ningún detalle. ¿Y sabes por qué no se olvida? Porque es como cuando una mujer tiene un hijo, ella nunca va a olvidar el hijo que tiene. Y lo dice en Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida delante de mí. Están siempre tus muros. ¡Wow! Estamos esculpidos en la mano del Padre. Una mano gigante. Todos los nombres de todo el mundo. ¡Wow! No, mentira. Pero el Señor dice que te tiene esculpida y te tiene esculpida en la palma de su mano. O sea, estás grabada en la palma de su mano y nunca se va a olvidar de ti. Y imagínate, es ¡Wow! Si tú te sientes desalentada por cualquier cosa en este momento, debes saber que estás en la palma de papá Dios. Que no se olvide de lo que tú estás pasando. Y que yo sé que después te va a venir a papachar y te vas a sentir mimada por el Padre Celestial. En este versículo, miren, imagínese cómo te muestra la consolación que Dios te da cuando estás en problemas, cuando estás en desiertos, cuando estás en la esclavitud del pecado, cuando estés en cualquier problema. Dios no se va a olvidar de ti y te va a sacar de donde tú estás. Amén. Así que no se va a olvidar de ninguno de los de sus hijos. Así que no te sientas desmimada. Inmimada, esa es la nueva palabra que están utilizando. Porque en sus manos estás desculpida. Imagínate cuánto es su amor por ti. Pero hay personas que no conocen ese amor de Dios. Hay personas que tal vez no lo sienten. Hay personas que no lo han conocido. Y a veces buscan por sus propios medios. Buscan tal vez en personas. Buscan en sus mismos. Buscan en alguna persona que se identifica a Él. Buscan en otras personas. ¿Por qué no buscar a Dios? Que Él te va a dar todo lo que necesitas. Papá te va a dar todo lo que estás buscando. Mateo 6.31 te habla y dice lo mismo, ¿no? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el secreto. El primer secreto para que tú te sientas mimado por Dios es primero buscarlo a Él. Buscar al que mima. No acudas a una persona. No acudas a nadie que no sea el Padre Celestial. Probablemente te van a apapachar, te van a alentar. Sí. Pero es limitado. Pero si tú buscas a Dios. A ese que da ese mimo eterno. A ese que te alienta. A ese que te guarda, que te cuida. Ese no tiene fin. Ese amor es al que tú tienes que acudir. Porque después de que Dios te mima, te va a seguir añadiendo porque lo estás buscando a Él. Así que mejor busca el reino. Busca a papá. Y el segundo secreto está en Juan 15, 12. Que te dice. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo es amado. Ese es el otro secreto. O sea, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que amar a otro? Si ni siquiera yo mismo me amo, digamos, ¿no? Pero eso es un secreto. ¿Sabes por qué? Porque dice que aquellos que Dios ama como un Padre. También puede despreciar el odio de todo el mundo. Así que. Dice que nosotros debemos amar como Dios ha amado a sus discípulos. ¿Y por qué nosotros no podemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué no podemos amar también? Aquella persona que te ha lastimado. Yo creo que seríamos muy hipócritas si diríamos. Ah, sí, te amo. Y te das la vuelta y dices. Ay, este no lo soporto. Porque dice que estaba hablando para mí. Y estaba haciendo tal cosa. Y ese es un amor hipócrita. Pero la alegría tiene que ser constante. El amor tiene que ser constante. Por más de que te hayan hecho daño. Así como Dios lo ha sido constantemente. Ha sido un amor que no termina. Es un amor que no es hipócrita. Ese mismo amor, ese mismo que te da sin hipocresía. Es el mismo que nosotros debemos dar. Porque después tiene también su recompensa. Ese amor que Dios nos enseña también tiene que ser dirigido a tus hermanos, a tus enemigos, a todos en realidad. Muchas veces aún eso nos incluye de que tenemos que tener funciones también para poder seguir amando. Tenemos que alentarnos. Si le falta vestimenta, ay, sí, hay que darle. ¿Pero por qué? Porque hay que ver a esa persona así como papá. Dios nos está amando. Por más de que seamos buenos o malos, dice su palabra, ¿no es cierto? Él igual nos da. Nosotros también tenemos que brindarlo. Es un secreto. Es un mandamiento que tiene también parte promesa. Entonces hagamos lo que Dios hace con nosotros, con el prójimo. Amén. Démosle a nuestro prójimo ayuda espiritual. ¿Saben? Es muy necesario animar a aquel que está contigo. Aunque lo veas como una persona enemiga, no. Aliéntalo. Dale esa ayuda espiritual porque sabemos que es una persona que tal vez no cuenta con los mimos de Dios que tú cuentas. Así que enséñale cómo papá Dios lo puede amar y lo puede animar y lo puede cuidar. ¿Qué mejor dar amor, no es cierto? Yo sé que eso puede transformar muchas personas. Así que siéntete animado, siéntete amado y brinda a los que no lo tienen. Vas a ver cómo vas a transformar una vida en amor. Amén. ¿Oraremos para terminar este tiempo? Rebarezcamos a Dios porque aún pese a las circunstancias, Dios tiene cuidado de nosotros y nos sigue en el mando. Amén. Señor Jesús, papito, gracias por mimarnos tanto, gracias por cada detalle, porque aún podemos respirar, mirar, sentir. Señor, que mi corazón y el de los que están, Señor, escuchando, Dios tengan ese mismo sentir que tienes con nosotros hacia los demás. Señor, Señor, que aprendan a dar aquello, Señor, que tú estás llenando en sus corazones. Si ellos, Señor, se sienten amados por ti, llenados por tu amor, que ese amor rebalse, rebalse, Señor, en sus vidas para que puedan dar a los demás los mismos mimos, los mismos cuidados que tú nos das. Señor, entregamos, Señor, toda nuestra carga, todas nuestras preocupaciones, porque tú dices que tienes cuidado de nosotros y queremos creer, Señor, en esa promesa. Hoy, Señor, confiaremos en ti, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias te damos, papito hermoso, y también te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. Amén.